Participar en Supervivientes. ¿Y tú qué miras? Nosotros vemos la tele, pero ellos también, nuestros políticos. A ver si os creéis que van a estar todo el día leyendo a Follner. Así que vamos a ver qué ven, cómo la ven, qué tipo de espectadores son y sobre todo cuánto saben de televisión. Buenos días, Rita. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias por aceptar la invitación a Y tú qué miras. Un gusto. Y queremos saber qué ha sido lo peor que has visto o has oído de ti en la televisión. Hay un tertuliano especialmente que está empeñado en demostrar que yo soy millonaria y que mi familia es rica, pudiente y terrateniente, cosa que no es cierto. Son unos normales y corrientes funcionarios. Dime cuál es el programa infantil de referencia o el personaje que te haya acompañado desde pequeñita. Eras una vez el hombre. Era uno de mis programas favoritos. Eras de una vez un planeta triste y oscuro. No llegué a la bola de cristal, de la que además se habla mucho en estos días. Mi programa de referencia de los sábados por la mañana era el Club Megatrix, que era donde primero ponían series de dibujos animados y luego las series de esas pre-adolescentes que a mí me gustaban mucho. Las gomelas de Sweet Valley. ¿Y un dibujo animado que tú tengas grabado? Un poco freaky maybe, pero era David el Nomo. Nos gustaba mucho mi hermana y a mí. ¿Qué programa te invita a ti a hacer zapping? Los programas estos donde el programa consiste en recopilar caídas o sustos a la gente o como cámaras ocultas me producen pavor y ansiedad, no los puedo soportar. ¿Y lo que te hace, en cambio, quedarte pegada a la tele? Una buena serie o un buen documental, también los de naturaleza. ¿A qué programa de televisión te negarías o te has negado a ir? Creo que hasta ahora ninguno. ¿Y ahora mismo te negarías a alguno? Tiendo a pensar que, dado que existen, está bien estar en todas partes y explicarse en todas partes. ¿Lo último que hayas visto en televisión que te ha sorprendido, para bien o para mal? Algo así como muy destacable. Pues mira, una serie que se llama Unbreakable Kimmy Schmidt. Es una serie absolutamente desternillante. ¿En qué serie te quedarías a vivir? En una serie estupenda, creo que se llama Big Little Lives. Me gustaría mucho ser una de ellas o ser parte de su grupo. Un placer culpable en la televisión. Un reality que había hace algunos años, que se llamaba Gandia Shore. Soy Ilenia, Ilenia de 22. Me vi un verano que pasé en Madrid entero y me enganché bastante. Dime, ¿en qué programa de televisión te has quedado dormida? Pues es que yo no me quedo dormida viendo pelis ni la tele, casi nunca. ¿Toros sí o toros no en la tele pública? No, preferentemente no. Comprendo que existe, que hay mucha gente a la que le gusta, pero no me parece que deba ser algo que lo público estimule. ¿Y la misa de la 2? Yo tampoco lo comparto en el sentido de que no creo. Quizás me parece menos pernicioso que los toros. Hay mucha gente que lo ve y bueno, soy un poco más flexible. Si tuvieras que elegir un político que consideras que es producto de la televisión, sin duda alguna, ¿cuál sería? Es que claro, responder la pregunta parece que le quita el resto de sus méritos. Pablo Iglesias hizo una enorme y fantástica carrera, precisamente yo no debatía y donde no iba ningún político a defender ideas que no se defendían en la televisión. ¿El programa más friki que tú has visto en la tele? Un programa que había antes en un canal de la tele de pago, yo creo, que era 100 maneras de morir y eran como muertes ridículas. Alexis disfrutaba quitándole la casa a la gente. Se tienen que marchar. Era cruel. Pero entonces un vendaval se la llevó por delante. Y acabó. ¿Quién es? Era muy friki, un poco cutre, pero también muy divertido. ¿Y qué echas de menos en la televisión? Echo de menos vidas más corrientes. Uno ve, yo, mucho. He visto todas las temporadas muchas veces Sexo en Nueva York y parece que todas las personas que viven en Nueva York, pues viven en los pisos de Carrie Bradshaw, ¿no? Está muy bien la serie y yo digo que me gusta, pero me gustaría ver una película o una serie más bien donde se vieran los pequeños antros en los que vive la mayor parte de la gente que vive en Nueva York. ¿Dime a cuántas plataformas estás suscrita? Pues a unas cuantas. A Netflix, a HBO y a Filmin. ¿La última serie que has seguido en maratón? Paquita Salas. Hola, soy Paquita Salas y soy representante. Llegados a este momento del curso, os voy a contar un secreto. ¿Te ha gustado? Muchísimo. Me vi la segunda temporada en un día. Y dime la serie que le ha gustado a todo el mundo, pero a ti no. House of Cards. Empecé a verla, me gustó la primera temporada, pero luego me pareció una cosa repetitiva con una concepción del poder muy poco interesante. No nominamos a ti como secretario de Estado. Sé que te ha hecho una promesa, pero las circunstancias han cambiado. Esta es la pregunta seria. ¿Tu partido se cree de verdad lo de la tele pública? Sí, diría que sí. Vamos al test. ¿Tú sabrías decirme quién es Palomo Spain? No. Es un jurado de maestros de la costura. Un diseñador. Efectivamente. Tienes que elegir entre estas cuatro cosas que te voy a decir. Participar en Supervivientes. Que salga una expareja tuya en un programa de entretenimiento contando intimidades. Hacer un reality con tu mayor oponente político. O sentarte a esperar la muerte en una cuneta. Participar en Supervivientes. Dime quién representó a España en el último festival de Eurovisión. Amaya y Alfred. Muy bien. ¿De quién es la frase? Esta la vas a saber. Ella es actriz que se ha hecho cursos. No lo sé. De Paquita Salas. Ah. Estaba pensando en programas, no en ficción. Dime la serie de ficción propia que se acaba de llevar un Emmy internacional. La Casa de Papel. ¿Cuál dirías que fue el consumo televisivo medio al día durante 2018? ¿Una hora, 124 minutos o 238 minutos? 124. 238. ¡Predioso! Vamos a verdadero o falso. Bigote Arrozet, Arevalo y Malena Gracia iban a hacer una comedia en televisión española para reivindicar el humor español. ¿Falso? Verdadero. Vaya. Adán y Eva eran un reality de cuatro donde los concursantes salían desnudos. Verdadero. Muy bien. Íñigo Rejón participó en un concurso infantil de televisión y ganó. Verdadero. Falso. Falso. Perdió. No ganó, es verdad, es verdad, es verdad. No, no, nunca participó en ningún concurso de televisión. ¿En serio? Ah. ¿Participó en un concurso de televisión? Bueno, yo creo que participó en una cosa que se llama... Bueno, ahora estoy aquí... No, no, me la he inventado. Creo que participó en una cosa que se llamaba como... ¿Metro, metro? Un concurso de Telemadrid. Que era como de preguntas... Yo también fui a un concurso, he de decir, que se llamaba Password. Vale, ya me... Sí, exacto. Y ahí estuviste. Pero no ganaste, ¿o sí? No, estuve en dos programas.